Continuamos con la información, el presidente está haciendo una gira por Centroamérica, ojo, porque está mandando también un mensaje a los Estados Unidos, está impulsando el empleo allá en Centroamérica, está anunciando la creación de 25 mil, por ejemplo, plazas del IMSS para Centroamérica, y es todo un antes y un después y un discurso diciendo que Estados Unidos debió haber ayudado también a Centroamérica. Son muchos simbolismos, son muchos mensajes, y el que está en la gira con el presidente acompañándolo para que nos explique de qué se trata la gira y los recorridos que hará por los países es el periodista Alberto Morales del Universal. Qué gusto saludarte, mi apreciado Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente, te saludo a Priscila y tu servidor. ¿Cómo estás? Hola Tocayo, muy buenos días, un saludo para todos su auditorio. Pues sí, estamos aquí desde la capital de Guatemala, en donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó en un vuelo comercial, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, a esta capital, y donde comenzó, decidió que fuera a Guatemala, el inicio de su gira de trabajo internacional, la primera que realiza por Centroamérica y el Caribe. El mandatario, pues, se arribó a esta terminal aérea aproximadamente a las 3.20 de la tarde, hora local, y de ahí, pues, se trasladó a un salón denominado Protocolo, para luego, pues, pasar a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala, donde fue recibido por el primer, el ministro, el canciller de este país. Luego, el presidente López Obrador se trasladó al Palacio Nacional de la Cultura, en donde tuvo su primer, bueno, encuentro en este país, ya se había reunido con él en tres ocasiones anteriores, Alejandro y Anatelli, de ahí se dieron un saludo, y comenzaron los trabajos, primero con encuentros privados, y luego con sus comitivas. Cabe recordar que, pues, esta gira se enmarca en un contexto muy particular, sobre todo ante una creciente ola de posplujos migratorios, que van de Centroamérica, pasan por México, y tienen el objetivo de llegar hacia Estados Unidos, y donde el gobierno mexicano ha estado negociando muy intensamente en los últimos días, pues, para que se logre un acuerdo de desarrollo integral para toda esta región, el gobierno mexicano ha planteado que es necesario otorgar visas de trabajo temporal, y para ello, pues, se está planteando que haya un mecanismo de trabajo a través de los programas sociales que se impulsan en el país, como el programa Sembrando Vida, que se puede replicar por las condiciones climatológicas y geográficas, también en estos países, Guatemala, en El Salvador y Honduras, de Centroamérica. Después se vinieron un mensaje conjunto entre ambos mandatarios, en donde, como tú mencionas, fue lleno de simbolismos. Primero, el presidente López Obrador se refirió a esta ausencia, a este vacío que ha tenido México en Centroamérica, en la región, en casi toda América Latina, y dijo que esto se acabó porque su gobierno está empeñado en impulsar el desarrollo de toda la región, y esto lo va a hacer a través de la unidad, pero fue muy enfático al señalar que va a ser con pleno respeto a la soberanía de cada país, y respetando también las características de las naciones. Luego, el presidente habló del tema migratorio, que fue uno de los más importantes en esta gira de trabajo, y ahí, pues, reconoció que este fenómeno migratorio solamente se puede detener con base en la cooperación internacional y el desarrollo. Recordó que es muy doloroso poner este clima que hay en los países de Centroamérica y de México, que la gente que tiene que salir a buscar, pues, el sustento, porque, pues, no se dan las condiciones, y esto, pues, muchas veces también lleva a la pérdida de la vida, a la muerte de quienes intentan llegar a Estados Unidos. Por eso dijo que se debe de trabajar en unidad, y planteó este acercamiento que deben de tener las naciones. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, se refirió al tema de Estados Unidos. Ahí, pues, se hizo una crítica al gobierno de Estados Unidos al señalar que él, desde la pasada administración, desde el presidente Donald Trump, está buscando que Estados Unidos invierta más de cuatro mil millones de dólares en estos programas, en este plan para el desarrollo integral de Centroamérica. Pero, al contrario, dijo que, pues, el Capitolio, pues, había aprobado en unos días 30 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania ante la invasión militar de Rusia. Luego, pues, también al final de su discurso, pues, el presidente López Obrador habló sobre la necesidad de tener una América unida, y esto, pues, sin ningún, sin excluir a nadie, pero también que se haga sin incendios de ideología, y, pues, sobre todo, respetando la soberanía de cada país. Luego de estos discursos oficiales, y también que, pues, como tú mencionas, pues, se mencionaba esta posibilidad de que 25 mil guatemaltecos allá en el departamento de Petén, pues, puedan empezar a trabajar y puedan cotizar por una, por medio de un mecanismo ante el IMSS. Pues, hubo una cena de honor ahí en el Palacio Nacional de la Cultura, entre ambos mandatarios. El presidente López Obrador viajó también acompañado de una comitiva muy reducida. Va el canciller Marcelo Herrera, va su coordinador, su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, pero también lo están acompañando el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, y ayer, en la reunión bilateral que tuvo con el presidente Yamatelli, también estuvieron presentes los gobernadores de Tabasco, los gobernadores, el gobernador de Chiapas, y la gobernadora de Campeche. Esto, por haber, pues, el tema migratorio, pues, uno de los acuerdos que concluyeron es que se debería de proteger los flujos migratorios, pero también acordaron que van a combatir el tráfico ilegal de personas en esta región, Luis Alberto. Y ya al concluir esta gira de trabajo en Guatemala, el presidente López Obrador se trasladará en una hora más, en hora y media aproximadamente, ya en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, se va a trasladar hacia El Salvador, donde tendrá, pues, segunda parada en esta gira por Centroamérica, ahí se va a reunir con el presidente Nayib Bukele, y después de estas reuniones bilaterales, el presidente volverá a tomar este vuelo de la Fuerza Aérea, y ahora irá hacia Honduras, donde se reunirá con la presidenta Xiomara Castro. Luis Alberto. Entonces, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí, y la gira también continúa, el sábado también el presidente estará viajando hacia Belice, donde también tendrá una reunión de trabajo, ahí se prevé que, pues, el gobierno de México y de Belice firmen una carta de intención para implementar el programa Sembrando Vida en esa nación, y después el presidente viajará por la tarde-noche hacia la isla de Cuba, hacia La Habana, ahí, pues, va a tener una serie de actividades, se prevé que solamente va a llegar el sábado por la noche, ahí pernoctará, después comenzará muy temprano el domingo, a las diez de la mañana se tiene previsto que acuda a la Plaza de la Revolución, ahí al monumento a José Martín, va a depositar una prenda floral, podría montar una guardia de honor, y después se dirigirá hacia, pues, el Palacio de la Revolución, y ahí, pues, tendrá de Cuba un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel para, pues, estrechar más la relación y la, pues, la colaboración entre ambos países, Luis Alberto. Oye, pues, va a estar muy interesante que pedimos mantenernos en contacto el lunes, porque sí es algo, yo creo, inédito en el gobierno de López Obrador, en lugar de empezar la gira para Europa o para Asia, como comúnmente se hace, él cambia la narrativa y se va a Guatemala, en Salvador, Honduras, a Belicia, a Cuba, por ejemplo, no va a estar, pues, en gobiernos que son incómodos para Estados Unidos, Honduras y Cuba, por ejemplo, no va a estar en Venezuela, ¿o sí? No, 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 no incluye Venezuela esta gira, solamente son estos cinco países, y también, pues, como para un poco de contexto, cabe recordar que esta es, pues, en materia de giras internacionales, podríamos decir que esta es la cuarta, pues, las primeras tres las ha hecho en Estados Unidos, la primera para reunirse con el presidente Trump, después, en la cumbre de líderes de las Américas, donde se reunió con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Crudón, después el presidente López Obrador fue a la sede de la ONU en Nueva York, ahí cuando México, en noviembre del año pasado, cuando estaba presidiendo el Consejo de Seguridad, y asistió y presidió esta asamblea, entonces, sí es muy, muy, pues, significativo que vaya a Centroamérica y el Caribe, toda vez que, pues, está un momento muy importante en el fenómeno migratorio. Totalmente, y en medio del contexto, la atención en los mensajes que se mandan en Estados Unidos es muy simbólica y significativa, y es incluso la más larga. Nos escuchamos el lunes, si nos permiten, mi estimado, tú vas a estar, andas aparte, ¿no? La prensa está aparte, no va ya en el avión presidencial. Sí, 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 la prensa, vamos aparte, nos estamos moviendo en vuelos comerciales, y yo hoy regreso a la Ciudad de México, pero seguiremos informándoles. Gracias, abrazo, éxito por allá. Un abrazo, hasta luego, saludos. Igualmente, Alberto Morales, de El Universal.